De usted y desde Sollano, el espacio para cine que hoy se vino al jueves, porque dice Marta Silva que el jueves es un viernes chiquito y entonces que bienvenido. Espero que dures la mitad del tiempo que te echas los viernes, o no, o más. Quién sabe, trae muchos temas. No hay límite de tiempo, entonces empecemos. Bueno, ahorita antes de empezar estaba checando lo que escribió Felipe Casals, no sé si lo había checado. ¿Supiste que Martin Scorsese se presentó enamorada en Cannes? Ah, sí, supe. Leí que le habían hecho un homenaje y que... Y déjate el homenaje. Enamorada de Lidia Fernández, ¿no? Un premio de directores franceses. Sí, 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 sí. Ayer anoche estaba leyendo esa nota en el país. Que llegó con Jumpin' Jack Clash de los Rolling Stones. Todavía bien rockero Scorsese, pero lo que menciona Casals es... Enamorada es de Lidia Fernández. Es de Lidia Fernández. Con María Félix. Con María Félix y Pedro Armandariz. ¿Qué dice Felipe Casals? ¿Por qué la presentó? Habló también mucho de Truffaut, de Jules et James, ¿no? Porque Scorsese tiene una empresa que se dedica a la restauración de películas. Y Enamorada es una película que es su empresa, que es una empresa privada, pero también con fines de... De preservación de legado. De preservación y de educación. Restauró la película. Restauró de su formato original. Entonces, es una versión limpia. ¿La va a poner a la venta y ya está? ¿O en línea? No, creo que a la venta, o creo que si lo tiene a la venta va a ser con asociación con... Con Criterion, que es la que se dedica enteramente a restaurar películas. Bueno, en México deberían pasarla en la sala. Es precisamente el asunto al que quería llegar porque Casals menciona que es como muy penoso el hecho de que, o sea, una persona, que es uno de los mejores directores de la historia, que es un director norteamericano... ¿Qué tal o norteamericano? ¿Qué tal o norteamericano? Venga y elija una película para restaurar cuando nuestras instituciones se supone que restauran, porque de hecho... Pero yo creo que no con esa calidad. Deben tener unos laboratorios impresionantes. Es que, ¿quién sabe? Porque restaurar es caro. Restaurar sí es caro y es muy laburoso. Pero... Hasta donde yo recuerdo, la última película que yo vi restaurada... Y manejada incluso por el Instituto Mexicano de Cine... Porque dentro de las instalaciones de la Cineteca está una sección que se dedica a la restauración de material fílmico. Pero este material fílmico no necesariamente son películas, sino también como cintas caseras y todo esto. O sea, como la preservación histórica. Obviamente esas películas no salen tanto a la venta ni al público, porque simplemente es como para la preservación de documentos. Pero el problema que aquí está vigente es por qué no apoyamos eso. O sea, imagínate que tuviéramos una película... Digo, una productora como Criterion que se dedicara a la restauración. O que incluso Televisa dejara de mantener estos derechos. Porque no sé si sepas, pero Televisa tiene muchos derechos de películas mexicanas. Y las tiene básicamente secuestradas. Muchas de las películas de Buñuel de la época de México no las pueden sacar porque las tiene Televisa. Cantinflas, las buenas. Cantinflas, todas las de Cantinflas. Todo el cine de obra mexicano. Entonces mucho de ese... Pues lo tienen secuestrado y básicamente es como la idea de... Que estaba pensando eso en la mañana, ¿no? Es como... Tienen Los Olvidados, que es una película que está avalada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y prefieren tenerla olvidada a darle una mejor preservación histórica. O sea, dejar que por lo menos otra empresa se dedique a... Bueno, no tienen una política al respecto. No existen. No son Los Olvidados con nada. Es como tenerlas guardadas. Y me imagino que ni siquiera están revisando el tema de que es degradable el material. Sí, o sea, llega... El horroide llega un momento en que ya no se va a poder usar. Sí, de hecho se empieza a gastar. Precisamente ahorita que... Lo deben tener digitalizado, pero no restaurado. Digitalizado con mala calidad. Sí, o sea, el transfer. Se puede restaurar solo a partir del original. Sí. No a partir de copias digitales. No, siempre se tiene que restaurar. Digo, se puede restaurar a partir de copias originales, pero no es lo mismo. Porque la restauración siempre se hace a partir del negativo y es estar limpiando los rayones. Hacer restauración basada en el... Por ejemplo, si se raya y ves el esternillo de detrás, lo que haces es agarrar un fotograma atrás. Es muy laborioso, pero generalmente se hace con... Es manual casi. Es manual. Ahora, lo que sí se puede hacer es restaurar, pero siempre es a partir del negativo original. Ahorita que lo pienso. A ver, y entonces Casals, ¿qué plantea? No, mencionaba eso y curiosamente... O sea, solamente el extrañamiento. Sí, y... Yo creo que qué bueno que lo hizo Scorsese. Tampoco nos pongamos tradicionalistas. No, no, no. Y de hecho, es lo que estaba platicando ahorita con mi mamá, ahorita que la vi. Que me dice, pues Scorsese, pues a ese le gusta el cine. Y luego, bueno, pues a ese que no le gusta. Él tiene como esta necesidad de restaurar todo. Y curiosamente Casals tiene una de sus películas que sí ha restaurado Criterium, que es Canoa. Entonces es como de que, ah, quizás está interesante la plática para eso. ¿Y ya no vas a hablar de la cinta de estreno de la semana? Pues fue Isla de los Perros y es una película muy... Y acá ya están pasando la... Pero aquí como que están... Vértigo, de hecho, todavía no llegamos a eso. Platícame de Isla de Perros, estreno de... Isla de Perros es la nueva película de animación de stop motion de Wes Anderson, que anteriormente había hecho Fantástico Señor Zorro. Y anterior a esa fue El Granante de Budapest. Que era muy buena. Es muy buena. Yo vi esta película y sí la vi con esta nueva oleada de críticas que le venían diciendo de que es una película que es un insulto para la cultura japonesa, ¿no? Isla de Perros. Isla de Perros. Porque una de las características que tiene la película es que los personajes que hablan japonés, o sea, los humanos, no tienen subtítulos. Entonces, y los perros tienen voces en inglés. Pero al principio de la película, que eso es algo que siempre digo así como la corrección política a veces no lee, al principio de la película te dice esta es una representación no fidedigna de los hechos reales. Lo que hicimos fue traducir los ladridos de los perros para beneplacito del público. Y porque trata de mantener... Es una propuesta de que a pesar de la diferencia de idiomas, o sea, tanto los perros como los japoneses que tienen, como el entendimiento con los perros se entienden en cierto punto. Y digo, llega una situación de momentos como hilarantes donde un perro no quiere hacer ciertas actividades y el humano sigue haciéndolo y le sigue ganando en japonés, ¿no? El problema que sí veo un poquito es que hay un personaje que de hecho está interpretado por Greta Gerwig, que curiosamente también tiene su película Lady Bird que se estrenó esta semana. Y ella a veces sí funge como la traductora cuando a veces hay otros personajes que hacen esa función de traducción porque dan discursos políticos y se suponen que hay traductores de diferentes países, pero nos invocamos en el traductor en inglés. Y en pocas palabras, ¿la trama de la historia es...? La trama de la historia es de que... Es que es muy estúpido. Como casi todas las películas de Wes Anderson, yo siempre digo eso. Tiene un humor muy estúpido. Se trata de que en el pasado, está hablando de un Japón ficticio, hubo una guerra entre perros y humanos. Creo que es como una especie de campo de concentración. Ajá, porque te das cuenta que en el futuro ya, posteriormente, los que son amantes de los gatos siguen odiando a los perros porque los perros empezaron a establecerse como la mascota favorita. Entonces deciden que todos los perros los van a mandar a una isla, una isla abandonada por... Bueno, pero es una metáfora un poco urugueliana, ¿o no? Sí, es un poquito metáfora, fíjate, porque está hablando mucho de esta discriminación de odio sin lógica. ¿Cómo la hace? Porque odian a los perros, pues porque tienen gatos y les inventan cosas como los inmigrantes, ¿no? O sea, es que son animales violentos, están hechos de... Tienen plaga, son daños para nosotros, no deberíamos tenerlos. Y vamos a tomar una represalia tan agresiva como pues mandarlos a una isla y que ellos sobrevivan, ¿no? Un escape o alguna cosa por el estilo. Llega un niño japonés que resulta ser el sobrino de... Sin spoilear demasiado. No, no, no es un spoiler, de hecho eso viene prácticamente en la película y en el tráiler. Llega el niño y está buscando a su perro. Ok. Un niño que sí es amante de los perros. Que sí es amante de los perros. Es un disidente. Es disidente de toda esta idea de los gatos y trata de recuperar a su... Ya me interesó, es una metáfora política. Es una metáfora política y también es una película muy... Bueno, no digamos más para no explicar. No, fíjate, o sea, en este sentido es muy noble, muy noble porque hay muchas películas de perros, hay muchas, pero creo que ninguna captura como esta nobleza de la relación de un humano y su animal como isla de perros porque es una película donde no busca el chantaje de ¡Ay, está enfermito el perro! Los perros son sucios. Los perros viven... Según los humanos. No, o sea, en la película aparecen, aparecen porque ya están en una isla abandonada. Están en un campo de concentración. Están sucios. De hecho, es muy raro que veas eso en una película. Tienen sarna, tienen garrapatas. En un momento de la película están caminando las garrapatas en medio del animal y todo eso. Es muy interesante ver eso. Muy bien. Sí, la de perros es el estreno de la semana. Los chavitos los están viendo como una película de aventuras. Fíjate que yo fui a verla y había niños y se aburrió. Sí. Sí, porque no llegó ninguna copia en español. Y tristemente no sé si la mañana quita este jueves porque este viernes es la de Eugenio Derbez. La del hombre, ¿qué? Hombre al agua. Hombre al agua. Otra vez platicamos de eso, por favor. ¿Se cumple el aniversario de Vértigo? Sí, ayer... Y fíjate cómo son las cosas. También ayer se cumplió 10 años de Meteoro. Esta película de los Wachowski. Y yo vi más textos acerca de la revalidación de Meteoro que de Vértigo. Pero es que precisamente... Vértigo es más antigua. Más antigua es más importante, ¿no? Pero... No para... Sí. Aquí entra el debate. Ya debe haber pocos sobrevivientes que vieron Vértigo cuando se estrenó. ¿A ti te gusta Vértigo? A mí me gusta Hitchcock en general. Lo aprecio siempre, hasta en sus películas más defectuosas. ¿Y te parece que Vértigo es una película defectuosa? No. A ver, hace mucho que no lo veo. Pero me acuerdo que Vértigo sí me gusta. Yo tengo sentimientos encontrados porque... Ray James Stewart. Y Kim Novak. Es Kim Novak, se subió al campanario y... Digo, no hay efectos especiales tan espectaculares, pero... No, ¿cómo no? Acuérdate de la secuencia del sueño. Pero los ves ahora y dices, bueno, que te dan ternura, ¿no? Ves como los pájaros, ¿no? Pero hay un guión y hay... Hay un guión y precisamente creo que... No es mi favorita de Hitchcock. Si me preguntaras a mí, la mía es La Ventana Indiscreta. Y también al este por el oeste, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿Cómo se llama en español? Búsqueda... No. Búsqueda y Placol, ya te iba a decir. No, ¿cómo se llama? Bueno, de las montañas. Sí, que es este con Cary Grant. Cary Grant, exacto. Sí, esa película es maravillosa, pero... Oyster by North, ¿cómo se llama en inglés? Es North by Northwest. North by Northwest. Que no tiene sentido, pero lo hicieron porque... Le sonaba llamativo el título. Porque es Norte por Noroeste. Además esos campos donde está la avioneta y donde pasa esa escena. De hecho, si lo analizas... Que es Chicago, ¿no? Sí, está en Chicago. Me recuerda mucho a los de Seven, donde ocurre la secuencia final. Ándale, no me recuerdas. Muchos años después. Quizás sea el universo compartido. Pero precisamente a lo que quería llegar era de que... Vértigo es una película que no conecto mucho con ella, pero es una película que entiendo su importancia porque creo que es la primera película de Hitchcock en toda esta línea de productos de estudio en el que dijo, voy a tratar de hacer una película con el planteamiento de autor. Porque si te fijas, es una película... Digo, para ese tiempo, para el 58. En teoría... Es el 58. Es el 58. Es el de los 60. No, es el 58. Y es en color. Y es a color. En... ¿cómo se llama? Este... ¿Tú estás cumpliendo 60 años? 60 años. Sí, tú quieres que la recuerden en Twitter. Los que vieron Hitchcock no tienen Twitter. Nos acordamos de 2001 y cumplió 50 años. Bueno, pero sí, es más cerca. Pero habla mucho de la revaloración de los clásicos. 10 años, sí. Sí. Tienes razón, tienes razón. O sea, que tanto son 10 años. No, la gente está metida en eso. Por cierto, compré el libro de Fernández Solorza. Lo voy a leer. ¿No lo has terminado de leer? No, no lo he empezado. Lo compré el domingo apenas en la feria del libro. Pero fue gracias a tus provocaciones. Pero me parece muy interesante lo que alcancé a ver del libro. Si quieres, hablamos desde la próxima semana. Ya estoy cómodo. Pero... Digo, es muy fácil de encontrar Vértigo si la quieren checar. Sí. Hay colecciones de Hitchcock por todos lados. Siempre viene. Es una obligada. ¿Cuántas películas hizo Hitchcock? Uy, como 40 películas. No te manejo muy bien el dato. Pero pues hacía películas desde la época muda. No, sí, sí, sí. Sí, era un monstruo de estudio. Pero cuando hizo Vértigo... O sea, Vértigo es una película que habla, en teoría, de necrofilia. Porque es un sujeto que se enamora de una mujer muerta. Es una película que alude más a la estética que a la trama en sí. O sea, porque si recuerdas mucho, hay mucho impacto de color. Toda la parte de la pesadilla y todo esto. Muy psicodélico. A Van Lallet, porque todavía no había psicodélico. Ajá, de hecho fue una pionera. Y si lo piensas, viene a romper este paradigma de las películas de romance, de las grandes películas románticas, que venían de estudios como Casa Blanca, Sucedo de Noche... Lo que el bien se llevó... Bueno, lo que el bien se llevó es el 30, pero... O sea, ya posteriormente... Es el 40. No, es el 39. Lo que el bien se llevó es el... Es el mismo año que el Mago 2. Bueno. Del mismo director. Entonces, este... Como que poner este planteamiento, porque si tú lo piensas, también la música es como muy romántica, pero va en un romance con un tono trágico. Digo, si no la han visto, chequenla. Entonces, por eso no le funcionó al estudio, por eso tampoco le funcionó a Hitchcock. Y curiosamente es una de las películas que él censuró dentro de su propio catálogo. Él no dejó que Vértigo apareciera hasta posterior a su muerte. La revaluación de Vértigo proviene a partir del 87. Que mucha gente pensaba que era una película casi prohibida. Antes no existía el videojuego en los 50. O sea, el videojuego me aparece como hasta finales de los 70. Y ahí empiezan a asistir estos críticos que mencionan a Vértigo como una gran película. Y si algo no pasaba en una sala, no lo podías ver. Y no lo podías ver. Entonces, ese era el 83 cuando empiezan a aparecer estas películas que el propio Hitchcock prohibió de todo su catálogo. O sea, que no se mostraran ni en televisión. No lo sabía. Y Vértigo fue una de estas. Ahí empiezan a mencionar que es la mejor película de historia. No voy a volver a ver con estos datos nuevos. Sí, vuélvela a ver y para ver si entra en debate. Porque, digo, si me la pones a mí con el ciudadano Kane o incluso con... No, no la veía en ese nivel. Es que ya ahorita está como agarrando potencia. Si tú lo ves en los listados de las mejores películas de la historia... Bueno, pero en 60 años no lo hizo. Entonces, ahorita va a haber un revival ahí porque algunos empujen. También hay corrientes en el cine. De hecho, sabes de que... Digo, sí, es una buena película, pero no, no, no. Cuando están siempre las listas de las 10 más... Digo, donde siempre aparece el ciudadano Kane y luego aparece el 3 o 4... Pero normalmente están hechas por críticos especializados. Bueno, muy bien. Hay que ver Vertigo de Hitchcock y La Isla de los Perros si le gustan las metáforas hechas en animación. Y pues hoy es el último día, córrenle. No es tanto de aventuras. Bueno, muy bien. Deus, nos vemos la próxima semana en viernes o en jueves. Por supuesto. Nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Siempre es un gusto tenerte aquí. Y además anunciar que ya vas a tener una videocolumna pronto donde además de los segmentos del programa, puedes tú mismo hacer análisis ahí. Sí, probablemente hablemos de análisis o de... Temas del cine. Políticas del cine o de cómics podría ser. Bueno, muy bien. Desde Sollano y este es el espacio de cine de la revista de la UNE. Regreso en un momento. Vamos. Vamos.